hola hola a todos los amigos del canal muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches me dispongo a hablar sobre la wicca por su definición vengo a hablar de la definición de wicca y como no me gusta dar una puntada sin hilo pues voy a ir enlazando algunas cositas aprovechando la oportunidad de grabar el vídeo entonces una buena definición de wicca la podemos encontrar en el famoso libro el manual de la bruja moderno que por cierto es un libro muy básico muy ameno con información muy básica que se puede llegar a leer el libro menos de una hora menos de una hora se puede leer llegar a poder leer el manual de la bruja moderna y ahí viene una definición muy buena de lo que es wicca la palabra wicca de dónde proviene y qué significa y resulta de que da dos acepciones el libro en la introducción y te dice que la palabra wicca proviene del vocablo anglosajón wic o wicca que significa sabio u erudito explicando el propio libro de que la gente de la wicca eran personas que tenían un alto conocimiento en hierbas y en sanación que les hacía distinguirse del resto de su población se ganaba un oficio con esa actitud y otra acepción que da en el vocablo celta que significa wicca que significa persona ágil y flexible agilidad y flexibilidad como agitivo y viene dado a que la gente de la wicca ganaba el atributo de tener una fuerte adaptación a los cambios y al entorno debido a los conocimientos que tenían de las leyes naturales venía por ahí no pues ahí viene una definición muy buena y muy aceptada que por cierto es un archivo que tenemos en el canal de telera y que está a vuestro acceso y ya os digo que en menos de una hora se lee el libro y aprovechando por seguir hablando de la wicca pues podría dar lo que para mí la definición de lo que es la wicca ecléctica siendo la wicca ecléctica el estudio del chamanismo de todo lugar o tiempo que quiere decir el estudio del chamanismo de todo el mundo de todo el planeta de toda la tierra y a través de sus diferentes periodos históricos sabiendo de que existen muchos periodos históricos de la prehistoria a la edad antigua la edad clásica la edad media y ese conocimiento partimos de que nunca se ha conseguido la llama siempre se ha mantenido descendida siempre se ha conseguido traspasar de manera más velada unas veces y otras veces de manera más pública y eso sería lo que para mí es la definición de la wicca ecléctica el estudio del chamanismo de todo lugar tiempo y el objetivo el objetivo principal del coven internacional ecléctico el objetivo principal es ayudar a los estudiantes a realizar ese estudio de las diferentes escuelas mistéricas de las diferentes ramas que han existido a lo largo de la historia vinculado siempre a la magia blanca y nada a ver que es un vídeo muy cortito no sé que va a comentar sí, deciros que también la idea de realizar el canal de Telegram vino a que en muchos lugares las personas sin que estamos más reverdes y reclamando una mayor libertad en los que estamos viendo ciertos movimientos en la actualidad pues nos veíamos un poco censurados a la hora de otro grupo wicca debido a que hay muchas formas de interpretar los sucesos de hoy día tan los borregos matriz y los zombies los domíos y los despiertos es una buena forma de clasificar a las personas en el mundo de hoy pues resulta de que lo que más varapalos nos llevaba en ciertos grupos wicca éramos el grupo de los despiertos y me alegro de haber creado un espacio para gente despierta aunque al parecer también haya dormido que practiquen las wicca esperemos que despierten con cosas como la propuesta que hizo mi amiga Vic de Selva que la está secundando muchas personas que a las once y media de la noche hora de España nos estamos todos conectando en una macro meditación trayendo luz y conciencia al mundo para que aquellos que viven en la esclavitud del control mental de las élites que están gobernando las distintas naciones al fin despierten porque el despertar individual está muy bien pero también con esa petición queremos traer despertada a la humanidad dado que muchos son víctimas de un primado negativo continuo y aquí estamos nosotros para ayudar cada vez que alguien se ilumina le da el don de que de su propia iluminación puede iluminar a los demás cada vez que uno se sana a sí mismo cuando una persona se sana tanto física como espiritualmente a sí mismo se le viene por ley de la naturaleza el don de poder ayudar a los demás en ese sentido y esa también es la definición de lo que es un brujo recuerdo también de que divagando por canales de wicca en Telegram vi de que algunas preguntas muy certeras como que quedaban en el limbo y recuerdo un muchacho un día preguntó eso ¿cómo se sabe si una persona es frujada? ¿no? y pues mira el paganismo lo puede lo puede realizar cualquiera puede servirse de ritos de más que a blanca y todo el mundo puede practicar y el paganismo es muy participativo pero la sanación individual por uno mismo es muy grande es algo muy grande muy grande muy grande y muchas personas lo están consiguiendo y se les despierta ese o que que es muy bueno es muy digno que que lo que lo usemos ¿no? y nada no me extiendo más creo que el mensaje que quería dar en este vídeo os lo he dado y nada mandaros un abrazo muy grande y muchas gracias a los que estáis apoyando el proyecto y y nada hasta ahora vamos a ver vamos a ver